¿Queréis saber qué nos está pareciendo folklore y de aflicción? Pues os lo contamos en un instante. Hola a todos. Hola. Estamos en el otro lado de Miskatón y os vamos a contar qué nos está pareciendo este juego de mesa super guay. Folchlor y de aflicción. Vamos a ver. Hemos jugado la historia tutorial. La primera historia y la segunda estamos ahí. No hemos completado el primer capítulo de la segunda. No hemos sido capaces. Pero esto lo hemos jugado dos veces. La hemos jugado dos veces y esta parte del primer capítulo de la segunda historia también dos veces. Entonces para que sepáis con el bagaje que estamos haciendo la reseña. ¿Vale? Entonces para que sepáis por dónde van los tiros. Estas tres son muy largas y no sabemos. Así que bueno, pues comenzamos como siempre. Calidad. En general vamos a decir que es buena. Las miniaturas son muy buenas. Tienen mucho detalle. Sí, claro. No, es que como ya he pintado algunas están muy bien. Es que no quiero decir que muchas veces la vea pues sí está bien. Pero cuando las vas a pintar. Cuando las vas a pintar las cuentas de si los detalles están mejor o es un burruño. Entonces la verdad es que están bastante bien. Sí, sí, sí. Pues lo he dicho. Las miniaturas están muy bien. Las ilustraciones de las cartas y de las tarjetas de personaje están muy bien. Los indicadores todo muy fácil. Que eso siempre viene muy bien porque el juego es en inglés. ¿Vale? No sé si os lo hemos dicho pero está todo en inglés. Entonces sabéis que cuando un juego viene en inglés, en este caso viene mucho texto y demás. Los iconos y cosas fáciles se agradece. Sí, eso es verdad. Es verdad que aquí tenemos que comentar que es verdad que habíamos oído que el inglés era un inglés, no sé cómo decirlo, un poco más complicado de lo normal. Y sí es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Tampoco te vas a morir, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que buscar a lo mejor algunas palabras que son, digamos, no sé, está como escrito con un tono medieval o tal. Sí, a lo mejor no haría falta. O sea, dices, si me lo cuenta de otra manera, no va a pasar nada. Pero sí es verdad que está un poquito, a lo mejor, un poco, utilizar unas palabras que son menos comunes y bueno, pues si nos ha tocado buscar alguna que otra decir. Sí. Porque por el contexto sacas lo que te están diciendo y tal, pero ya la curiosa dice, pues exactamente tú que es. Entonces, pues sí, es verdad que puede ser un poquillo más difícil que el inglés de otro. Sí, en otro juego. Sí, en otros juegos sabéis que os hemos dicho que no pasa nada, pero esta tiene una carga narrativa grande, porque hay puntos de la historia donde te dice. No, eso que vamos a dejarlo. Sí, veis, que nos desviamos de la calidad. En calidad. Y bueno, hay una parte, digamos, porque los tokens son cartón duro, muy bueno, por un lado dibujo, por otro la descripción de lo que hace la ficha del token, está muy bien. Pero hay una parte del tablero, o sea, la parte de tablero, porque el tablero que es mapa, es grande, es de cartón duro, muy bien, sin ningún problema, pero las losetas, digamos. Sí, las losetas de aventura, luego sabremos, vale. Y las ilustraciones están muy bien, pero como veis, pues el, vale, no es, no es cartón que es lo que suele ser lo típico, un cartón más o menos grueso, en este juego. Joder, que a ver, que para lo que hay que hacer con ellas, al menos hasta donde hemos llegado nosotros, va más que de sobra. Pero hombre, si nos lo hubieran dado, bueno, nos lo hubieran dado, porque todo se compra nada. Si hubiera venido en cartón grueso, pues se hubiera agradecido. Se hubiera agradecido, es un plus, porque yo creo que sería más resistente y demás, obviamente, pues también sería más caro, supongo. Sí. Vamos, como calidad, la única pega que se le puede poner es eso, que las losetas, pues como veis, son una especie de cartulina. Vale, pero bueno, la estación está muy bien y cumplen su función. Y yo creo que sería más un problema si tuviéramos que unirlas para formar un tablero, pero de momento sacamos una y ya está. Entonces, es verdad que al ser el cartón tan blando, si las tienes que unir, unas siempre están más dobladas que otras, no te van a quedar a la misma altura, se te van a mover, pero al manejar solo una, ahora mismo solo hemos manejado una, que hemos tenido que sacarlas, no nos presenta tampoco un gran problema, ¿vale? De hecho, no nos avanzamos en la historia y tenemos que poner cuatro, pero de momento no nos apasen. Salen de una en una, entonces no tenemos mucho problema con ellos tampoco. Quizá por eso lo hayan hecho así, porque tampoco presenta un gran problema, no lo sabemos. Luego tenemos la preparación ya, con calidad, no, no, los datos y eso también está muy bien. Bueno, y el token de jugador inicial. Token de jugador inicial, que es de metal. Este metal, un morgón de metal, súper guay, está genial. Y la bolsa de los dados, porque a ver, que no es una cosa que necesites ni nada por el estilo. No, pero está, pero hoy es bien, está muy bien, así que ese pelo, muy bien, para guardarlo dado, muy chula también. Sí. Muy bien, ¿qué tal la de calidad? Pues la única pena que le podemos poner quizás es ese. Sí, acaso. Lo demás está estupendo, estupendo. Bueno, venga, venle, no te. Preparación. Si es que estoy hablando yo sola, el hombre. No, luego me desahogo yo. Preparación, la verdad es que no es muy complicada, tienes que sacar todos los mazos de cartas, los colocas, los barajas, menos, por ejemplo, habilidad. Habilidad te recomiendan que los mantengas en orden alfabético. Pero por lo demás es poner todos los montones por separado. Una vez que tienes elegido el personaje, tienes tus cartas iniciales, tus tokens iniciales. Hay una pequeña parte de preparación para dos jugadores, que es con la que hemos jugado Ismael y yo, que te dan unos tokens adicionales y demás. Y la verdad es que la preparación no es muy complicada ni muy larga. Porque despliegas mapa, coges los cuatro tokens que te toca, si dejas todo a mano, básicamente ya está. Sí, lo que más tiempo consume es sacar las cosas. Sí, es sacarlas y ponerlas, que tampoco es tanto. Os lo digo, es poner unos mazos, poner las miniaturas. Sí, sí, yo me lo preparé en nada. A ver si en diez minutos o así, ya siendo de, venga, coloco esto justo aquí. Esa forma que sea, ¿no? Vale, pues ahora ya vamos a comentar que nos está apareciendo la experiencia de juego en sí. Sin spoilers, ¿vale? Sí, porque no hemos querido grabar la partida para que no lo vierais, porque entonces vais a saber según las decisiones que se toman y no nos parecía justo. Vale, porque es que sigamos que, si, pues, pero grabas partidas de las naciones de la locura, ¿no? Por ejemplo. Pero digamos que es que aquí tienes más capacidad de decisión. Sí. Bueno, entonces a lo largo de la historia, pues la historia del mundo te va a decir, ¿qué haces? ¿Haces esto o haces todo otro? Y en función de lo que elijas hacer, tendrás que leer un texto y te pasaran más cosas o leer este otro. Entonces, si grabamos una partida, pues un camino os lo destripamos fijo. Claro. Entonces ya la experiencia, pues tiene menos gracia. Vale. Entonces, no vamos a hacer spoilers y por eso no ha habido partida en el canal. Eso es. Entonces, a ver, esto vamos a dividirlo como en partes. Porque digamos que el juego tiene una parte en la que estás jugando con el tablero de mundo, por así llamarlo. Sí, el mapa. De estas tierras, que no recuerdo cómo lo llaman. Sí, le llama el World Map. Sí, pero tiene un nombre el mundo este, pero es que no lo recuerdo. Ah, no lo recuerdo. Vale, entonces nos vamos moviendo todos juntos con una especie de peón que hay. Y luego tendríamos la parte de encuentros, que es donde entran en el juego. O aventuras. O aventuras, vale, este tipo de losetas. Y donde se ponen ya las miniaturas molonas para jugar. Eso es. Entonces, la parte esta de viajar por el mundo, a mí me parece muy chula. Sí. Muy chula. Porque igual tienes la historia que te va contando, pues, cómo empieza todo, ¿no? O sea, pues, estás aquí por lo que sea, pasa determinada cosa, te dará a elegir. Y, ah, pues, ahora tenemos que ir a tal sitio. A tal sitio. Y te dice, explique lentamente, pues, si has elegido esto, tienes que viajar ahí. Y entonces tienes que emprender tu viaje por el mapa. Y digamos que puedes ir a machete en el sentido, pues, me voy ahí, corriendo. Pero no te especifica, al menos estaremos con nosotros, y después tienes que llegar ya allí. Es decir, bueno, bueno, entretenería a ir, ya llegaré. Claro, puedo ir por acá, para allá, y demás. Porque según te vayas moviendo por el mapa, te van a ir sucediendo cosas porque hay eventos. Hay unos eventos de camino y unos eventos de fuera del camino. Se supone que los del camino son más o menos menos duros y los de fuera del camino son más peligrosos. Siempre que viajas por un camino hay menos peligros. Si te sales del camino hay más peligroso. Y una de las cosas que puede pasar en esta modalidad de juego son las escaramuzas. Que es un enfrentamiento con algún tipo de enemigo, pues, por lo que sea, por la narrativa o por lo que sea. Pero yo que se imagina, pues, has encontrado a... Unos bandidos. Unos bandidos. Incluso puede ser que tengas la oportunidad de elegir, ¿sabes? Te enfrentas a ellos o pasas, ¿sabes? Puede pasar. En ese aspecto, digamos, que es un poco rolero. O sea, decir, a ver, no tienes la misma libertad que en un juego de rol. No, no puedes hacer todo lo que quieras, pero siempre puedes elegir. Pero tienes cierto grado de libertad. Bueno, pues, no, aquí no me voy a meter. Aquí sí y tal. Entonces está bastante... Bastante que... A mí las escaramuzas es una de las cosas que más me ha gustado del juego. Son divertidas. Es divertido. Es un combate, pero es un combate muy rápido. Es decir, la primera vez, pues, se tarda más, porque no sabes cómo va y estás ahí, pero una vez que coges el este, que no tiene nada. O sea, es muy rápido. Sí. Rápido, antes tienes un combate de una forma muy rápida, muy liviana, que no te ralentiza el ritmo de juego de cuando estás viajando por el mape. Entonces a mí me ha parecido muy chulo. Esto de las escaramuzas me ha parecido que está muy bien. Es una oportunidad para conseguir gloria y conseguir dinero de una forma rápida. Sí. Y golpes, pues, te dan golpes. Sí. Golpes también para la corte. Esto es así. Y una cosa que no hemos comentado también del mapa de aventura y de los eventos es que hay día y noche. Ah, es verdad. Según pasa el turno de un jugador a otro para movernos por el mapa, el token de líder va cambiando del día a la noche cada vez que nos lo pasamos. Entonces, cuando coges un evento hay una parte de día y una parte de noche. Y tienes que leer la que corresponda al momento en el que estás. Cosa que hace más rejugable todo, porque las cartas no se van a repetir los eventos, sino que una carta puede haberte salido de día un día y otro día te sale de noche. Y hay muchas cartas. Tampoco es que haya pocas. Ya, a ver, si se te van a acabar repitiendo, pero... Pero que tienes bastante jugabilidad. Sí, no parece. No es fácil, no es fácil. No parece que sea un problema que se me repita uno o queda. Vale. Y en cuanto a viajar por el mapa y demás, las escaramuzas... El que tengas que ir de un lado a otro... Sí, la libertad de ir como quieras y cuando quieras. También es verdad que no en el mapa todo es igual. Nos referimos... Hay ciudades y hay lugares que no son ciudades, a los que tienes que ir para otras cosas. Porque tienes una carta que te especifica, porque tú cuando vas a una ciudad puedes interaccionar o tener ciertos servicios. Entonces puedes ir al herrero, puedes ir al mercado, puedes ir al médico, puedes ir a la iglesia, puedes ir al campamento de gitanos... O sea, tienes varias localizaciones donde con dinero puedes conseguir cosas. Tienes las comunes para todos y luego cada personaje tiene otras cosas que puede adquirir por ser él en cada sitio, por su especialización, digamos. Entonces, hay ciudades en las que puedes hacer solo una cosa, otras que puedes hacer dos, otras en las que solo puedes ir para quitarte... Me lo estoy inventando una maldición, ¿vale? Tienes ciudades y tienes lugares donde puedes ir a ciertas cosas, ¿vale? Y eso también le da más vidilla al juego, ¿vale? Que tengo que ir allí porque ese es el único sitio donde mi personaje puede coger gratis X. Pues, vas. O sea, eso sí, tenéis que ir todos juntos. No os podéis dividir porque siempre vais como grupo. Sí, en el mapa del mundo, este es el mapa del mundo, vas como grupo. Entonces, pues, si alguien quiere ir a determinada localización porque allí su personaje puede conseguir tal... Hay que decidirlo como grupo. Claro, tiene que ir todos. El líder siempre es el que deshace los empates, pero si no te toca el líder en ese momento te va a tocar en otro. Así que mejor decidirlo. Sí, decidirlo a fin de cuentas, como es cooperativo, vamos todos ahora a decirlo. Si, oye, vamos a tal sitio que mi personaje ahí consigue no sé qué cosa guay, porque no voy a querer ir. Es decir, si él la tiene, la va a usar, me va a venir bien. Es decir, cuando nos enfrentemos a los enemigos. Eso es. O sea, un poco, un poco, un poco raro. Sí. Y creo que poco más. No, del mapa yo creo que ya. Vale. Luego, cuando estás jugando la historia, en determinado momento, por lo que sea, te dirá que entráis en la cueva tal. Cuando llegamos a una localización normalmente. Claro, llegas a una localización normalmente cuando te ha dicho, tienes que ir al sitio X. Pues cuando llegas al sitio X, tienes que ir al libro de historia y te dice qué es lo que está pasando. Eso es. Pues te encuentras en una iglesia derrubida y tal. Y entonces a lo mejor te dice, tienes que poner la loseta tal. Y ahí ya te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Que puede ser pegarte con enemigos que haya. Un encuentro. Un encuentro. O a lo mejor tienes que simplemente atravesar esa zona. Vale. Y a lo mejor. Una aventura. Una aventura. Al final tienes que resolver algún tipo de prueba que haya ahí en medio. Que a lo mejor te permite encontrar, digamos, voy a decir pistas, aunque no sé si es el nombre. Te permite coger cosas que te pueden bien. Está pensado para que puedas obtener recursos, digamos, de cualquier tipo, que más adelante te sirvan. Entonces tienes la oportunidad de adquirir o bien cosas ya predeterminadas por la historia. Que luego le verás un sentido. O objetos aleatorios y demás. Para ver si puedes mejorar tu capacidad de ataque, curación o X. Y una cosa que no hemos comentado que puede pasar tanto en los encuentros aventuras como cuando estás en la parte del mapa, en el modo historia. Es que adquieras un marcador de historia. Que eso es un token con un librito de un determinado color que simboliza que has pasado por ahí. Es decir, has vivido ese momento. Has tenido esa experiencia y eso luego, a lo largo de la historia, puede tener sus efectos. Bueno, no son malos. Claro, en algún momento dirá, oye, en marcadores te le tenéis, eso significa que hemos pasado por determinado sitio. Y en la historia te dirá, pues, entonces tienes que leer esto. Claro. O esto otro. Entonces se modifica la historia respecto a la experiencia de los personajes. La experiencia en cuanto a lo que les ha sucedido hasta que han llegado allí. Luego, los encuentros contra los enemigos en las losetas estas. Pues, a ver. Yo ahí tengo las situaciones encontradas. Porque hasta ahora, ya lo hemos comentado, que nunca hemos tenido que poner más de una loseta de estas. Que, bueno, pues, tienen su tamaño y tal. Entonces, al final, es que tú te enfrentas al enemigo, pero al final, digamos que se supone que debería ser, bueno, yo suponía, suponíamos que tenía que ser algo más táctico. Y al final, no, no, porque el espacio es tan reducido, ¿vale? Que, tanto los enemigos como los personajes, siempre vas a llegar al enemigo. Sí. Entonces, el movimiento, al final, se reduce a una cosa que no dé sentido. Es decir, porque no me puedo alejar lo suficiente para que no me peguen. Bueno, nosotros a veces sí conseguimos que el enemigo no se mueva. Claro, porque te llevas el personaje este del arqueólogo. El arqueólogo puede inmovilizar con el látigo. Entonces, sí nos ha pasado que un personaje que pegue cuerpo a cuerpo, poder inmovilizarle y evitar un ataque. Sí, pero... Eso sí nos ha pasado. Pero es verdad que si no... Pero si no tienes ese personaje, no lo puedes inmovilizar. Que no sabemos si hay otro que haga algo también parecido, ¿vale? No lo recordamos, pero es verdad que si no, el tablero es suficientemente pequeño para que siempre llegues. Con cuatro... Si el héroe se mueve cuatro, los otros se mueven similar. Entonces siempre va a llegar. Entonces, claro, es un poco como... Digamos que la parte táctica se diluye porque es al final y te pongo para que me voy a mover. Si me voy a poner aquí, da igual si va a llegar. Y me va a morder. Hombre, si es de ataque cuerpo a cuerpo que uno se quiera poner antes que el otro para que vayan a por él. Sí, pues a veces hay algún tipo de... Tienes una cierta táctica, pero no muy grande tampoco. Sí, sí. Lo como he visto algunas reglas caseras por ahí, que sí que podían darle algún sentido más si los enemigos son grandes, porque hay miniaturas grandes, que les puedas atacar. Si les atacas por la espalda, que tengas cierta ventaja. Entonces eso le puede dar la gracia de intentar bordear al enemigo. Pero eso no lo hemos probado y son reglas caseras que no vienen ahora el caso, porque cada uno en su casa queda lo que quiera, ¿vale? Pero si a mí me ha resultado que al final resulta que más entretenía la escaramuza que el combate en este tipo de setas, porque al final es... Lo que te digo al final, tiendes a quedarte quieto y a pegar. Entonces, claro, le quita un poco la gracia, ¿no? La suya sería que yo me... Pues moverme para intentar hacerse lo más difícil al enemigo. Pero hasta donde hemos jugado nosotros, insistimos. No, que a lo mejor luego en algún otro lado te plantan dos o tres losetas y estás arreglando. A mí no me parece tanto esa sensación como a él, quizá. Pero no sé. Supongo que depende de la impresión del juego que tenga. Yo siempre tengo que atacar cuerpo a cuerpo. Entonces a mí me da un poco más de igual, porque yo siempre voy enfrentándome. Por lo menos mi personaje no siempre tiene que enfrentarse a una distancia muy corta. A distancia seguramente si se note, porque no tienes esa defensa, digamos, ¿no? De atacar a distancia. No lo sé. Sí, es que el personaje que llevo yo, que es el cazador de brujas, ataca a distancia y no tiene límite de distancia de ataque. Es que en este juego no se tiene un límite de distancia de ataque. Hay algunas personas que sí, pero por lo general no vale. Pero en este caso no, entonces me da igual. Mientras le veas, disparos. A dos que a veinte y casi ya es un día. Entonces, con este personaje se nota incluso hasta mal. Pues si ya le veo, ya está. ¿Qué es lo que se vea? Por disparo, ¿para qué me va a mover? Y como tampoco el movimiento, salvo que tengas en alguna contada ocasión de... Bueno, yo movilizo a este, bueno, pues me muevo por aquí para que este no me pegue. Pero normalmente con el espacio que hay, te pillan. En el final del tutorial, que es una loseta, digamos que bastante diáfano, que hay un montón de casillas, por lo que te pongas, te van a dar. Y donde se pongan ellos, tú le vas a dar. O sea, entonces al final, el movimiento, pues pierde la táctica del movimiento, la pierde. O sea, me da un poco lo mismo aquí que allí. Bueno, ¿qué pasa a veces? Ya está. Vale. Se me ha ido. ¿Qué iba a decir? No sé. ¿Difficultades? No sé. Se me ha ido. Bueno, pues sigo hablando yo. Sí, sí, pero hasta que me acuerde. Nosotros hemos jugado con solo dos personajes. Que en teoría, pues se puede. Y es un poco complicado el tener éxito en las historias. A menos a donde hemos jugado. Nosotros hemos palmado como no está escrito. Sí. Siempre hemos palmado. Entonces, pues no sabemos si a lo mejor con algún personaje más la cosa se solventa. Si es verdad que, por ejemplo, nos ha pasado una cosa en la que... Es que a veces tienes mala suerte, ¿vale? Sí, vale. Esto es así. Entonces, a veces, si tienes muy mala suerte, te puede hacer mucho daño. Y en solo dos personajes, pues es que es el 50%. Claro, pero es que eso es lo que nos pasó ayer, jugando. Vale, a ver cómo os lo cuento sin destriparos nada. Es que estás tú contando mucho. No, pues no contaba nada. No he contado nada. Vale, vale. Ayer jugando, os pasó una cosa, ¿vale? Una cosa le pasó a Penélope. Que me anuló prácticamente, ¿vale? No, no me refiero a esa. Me refiero a la siguiente. Entonces, le pasó a muchas cosas. Sí, le ha pasado a varias cosas. La primera tela, la primera tela, pero bueno, eso es más azar. Vale, está tocado. Y a lo que voy es que el otro, pues pasó una cosa que hace que el personaje de Penélope, pues deje de jugar. ¿Vale? Vale. Deja de jugar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que luego yo voy a pegarme con los malos. Y los malos tienen una dificultad en función del número de personajes. Pero no tienen para un personaje. Nosotros somos dos. Si en la historia pasa eso, y obviamente el clacho sabe que puede pasar, si voy con dos, ya no son dos, es uno. De otra manera, vale, son cuatro. Han perdido a uno. Bueno, pues la estadística de tres. Pero si vas con dos y perdes con uno, dices, claro, pues ya voy mal, porque esto no está ponderado para enfrentarse con uno. Me estoy enfrentando con un personaje contra bichos que están pensados para enfrentarse a dos. Entonces, claro, dices, ostras, ahí sí que yo dije, uy, aquí han patinado. Porque si tú permites que jueguen con dos, entonces sabes que puede pasar. ¿Vale? Porque en esa historia, además, era una cosa dentro de la historia. No es una carta que he tenido la mala suerte de... No, era dentro de la historia. Era de la historia y la probabilidad de que pase está ahí. Entonces, dices, ostras, claro, si vas con dos, pues en el siguiente vez que salgan los monstruos, ¿qué haces? Vale, eso ahí sí que rastralas. Y claro, eso te da una sensación de impotencia total. Pues dices, si ya yendo los dos, salimos escamaos de los combates estos, pues con uno, dices, es que, vamos, o sea, o tengo la suerte del siglo en todas las tiradas, o palmo. Y evidentemente, para mí, para mí, para mí con todas, claro. Entonces, ahí sí que, dices, no sé, hasta donde hemos jugado, sí que me parece ese fallo. Y si se puede volver a pasar más a lo largo delante del libro de historias, pues no sé, jugamos como a poner al greso. Habrá que pensar algo, decirle, mira, no habrá que darle más vida y tal, porque si no, no, sabes que ya calma, sabes que es como, aquí voy a caer. Sí, sí, sí. Una cosa que viene muy bien en el juego es llevar acompañantes. Sí, porque los sacrificas. Bueno, también hacen cosas. Tienes acompañantes personas y tienes acompañantes animales. Ambos pueden comerse tu daño en un momento dado y morir. Y a veces vienen bien. Creo que también tienes la posibilidad de entrenarlos para que ataquen. Pero no, no se nos ha dado el caso nunca. No, porque, como digo, como los combates son... es que es complicado. Pero es que no es solo eso. A ver, no es solo que simplemente mueras en un momento dado. Es que obtener dinero no es tan sencillo. Ahí vamos a la otra parte del problema. Entonces, como no es tan sencillo, te piden bastante dinero para muchas cosas. Entonces, lo tienes bastante complicado. Yo creo que lo del dinero es poco para... Sí, o los precios son muy altos o la recompensa del dinero es un poco... Sí, porque nunca nos llega para algo en condiciones, digamos. Siempre tenemos que ir comprando cosas que nos ayuden a curar o cosas así. Porque palmamos. Y podemos invertir poco en otras cosas, ¿vale? No, y nosotros hemos jugado, ya os lo ha dicho Ismael, hemos jugado varias veces. Entonces, hemos tenido posibilidades de hacer muchas cosas y muchas combinaciones. Y no conseguimos tanto dinero ni tanta fama o gloria, el lore que le llaman. El conocimiento este, sí. Sí, como para mejorar nuestro personaje en un paso. Porque hay que tener bastante dinero para mejorarlo. Y si te lo gastas o consigues ese lore, tienes que haber matado muchos bichos y demás. Y tampoco la vida te da para tanto. O a mí me parece que no te da para tanto el personaje. Claro, es que el problema es ese. Es decir, es que de hecho, nosotros comenzamos con dos personajes y cuando empiezas, pues te dice, pues si juegas con dos, tienes que tener, no sé, te dan unas vendas extras y un toque de estos especiales y tal. Pero se nos da la situación de que pagamos los dos. A lo largo del tutorial, al final pagamos los dos, siempre. Sí, nos pasa a veces. Y entonces, luego, para continuar, bueno, se supone que te encuentran muerto y te resucitan y demás, los gitanos. Bueno, es que puedes ser fantasma. Entonces, siempre nos pasa que uno acaba siendo fantasma, pero en cuanto el otro acaba siendo fantasma o en el limbo, que es el siguiente paso a fantasma, ahí se acaba la partida. Sí. Esto, que lo tengáis claro, o sea, hay un momento que si los dos son fantasmas o uno está en el limbo y el otro es fantasma o llámalo X, que no sean personajes vivos, totalmente y completamente, se acaba. No es que mueras y te saque de la partida, porque tienes una posibilidad, ¿vale? Pero, eso hace que cuando vuelvas al juego, porque se vuelve al juego, vuelves con ciertas condiciones que no son buenas. Esa es a lo que iba yo. Claro. Es decir, para empezar la campaña, bueno, lo llamo campaña, pues no va a ser, porque es más o menos esto. Tú empiezas y en el caso de dos jugadores, con dos vas un poco limitado y te dan algunas cosas extra. Claro, pero es que el tutorial, lo hemos jugado dos veces y las dos veces nos han matado, ¿vale? Nos han dejado, pues, fantasmas, ¿vale? O uno en el limbo, o los dos en el limbo, va. Combinaciones varias. Vale, pero que vamos, que nos han matado. Entonces, sí, te resucitan y demás, pero te pone determinadas condiciones de tienes que perder no sé cuánto dinero, tienes que perder objetos. Entonces dices, es que ahora voy a continuar, pero estoy en peor situación que cuando empecé de cero. Es cierto que... Entonces, ya dices atrás, ¿y ahora cómo lo hago? Porque si ya, partiendo desde aquí, me he estrellado con el tutorial. ¿Cómo continúo yo? Y nos estrellamos, ¿no? Es cierto que recuperas toda la vida y los puntos de poder, que son con los que empiezas, pero como te han reducido lo que llevas y además sufres consecuencias por haber muerto ya, entonces vas tocado porque tienes tus consecuencias. Y además con menos cosas de las que tenías, muchas, muchas menos cosas de las que tenías al principio. Entonces... Claro, claro, y esto es el tutorial. Claro, la gente, es verdad que hemos visto por ahí que la gente dice, bueno, pues es que hay que recorrer tablero, hay que vivir la vida, ¿no? Un poco por el mapa. Ya, pero es que a veces ir por el mapa hace que acabes muy mal, porque a mí ha pasado. Acabas, puedes acabar muy mal, no compensa, ¿vale? A lo mejor es la cuestión es tirarse una hora dando vuelta por el mapa y eso no lo hemos probado. No, pero si probamos ayer, ¿no fue ayer, no? Sí, ¿eh? Ayer le dimos muchas vueltas. Le dimos vueltas. A ver, vale, vale, tuvimos la mala suerte de la carta esta que nos salió. Bueno, pero que nos pasan cosas malas también. Pero sí es que se notó, ¿vale? Porque sí que conseguimos comprar cosas. Lo seguimos. Y llevamos, y nos quedamos practicantes sin dinero, ¿vale? Pero sí que conseguimos comprar, que si los de vendas, que si la poción curativa. Sí, alguna cosa así. Bueno, venga, vale, me quedo sin dinero, pero llevo tras estas cosas. Sí, pero aún así estuvimos un rato dando vueltas y no teníamos para hacer. grandes cosas. No, claro, porque es que el problema es que para conseguir un dinero, es algo que alguna carta te deita, que no nos ha pasado, tienes que tener escaramuzas. O sea, te tienes que enfrentar algún enemigo y cuando los derrotas consigues dinero. Pero el problema es que a veces te salen cartas que ya de por sí. No, pero es que incluso a veces te salen cartas de que te pasa algo y ya te hace daño la carta sin tener una escaramuza. Entonces, tienes el daño de las cartas, que no todas son buenas ni todas son malas, entonces las que te hacen daño y dices, pero cómo voy a meter a ver unas carambuzas, por fin, que no es algo. Entonces, no has conseguido nada y encima vas a tocar. El dinero se nos va, porque además lo que hicimos fue pillar vendas, cosas para curarnos. Porque ya con las princesas necesito cosas para curarme, para aguantar. Entonces, claro, y dices al final, las cosas chulas que hay, no las puedes coger. Dices, pues se me hace muy difícil. Y de hecho, cuando morimos, que no lo hemos comentado, una de las penalizaciones que nos dan, es una carta de tarot. No, no quería yo decir, había dicho penalizaciones. Bueno, muero un montón. Y eso tiene una pena, algo malo, ¿sabes? Pues no. Algo para lo que te queda de juego. Claro, para esto ya lo arrastras para hasta la eternidad. Salvo que vayas a una localización que son las rocas de no sé qué y tal, que es buena mucho. Sí, unas piedras y con un ritual, nosotros no lo hemos hecho nunca, pero tú vas allí y puedes, quitarte esa maldición, por así decirlo. O sea, te quitarías esa carta de tarot y ya está. Pero. Claro. ¿Cuánto cuesta? 100 monedas. 100 monedas de oro. 100 monedas y yo creo que nunca he llegado a ninguna ciudad, lo que es para comprar algo con más de 15. Exactamente. Creo que el máximo que hemos llegado a tener siempre ha sido 15. Hemos tenido alguna vez más, pero no cuando hemos llegado a una ciudad. Porque luego, por ejemplo, si nos han matado, ya hemos perdido parte. Entonces, al final, nos da igual, acabamos con menos siempre. O sea, yo entiendo que ahora sea un poco, por así decirlo, de modo campaña, no puedes ir repartiendo torta a los personajes desde el minuto cero. Vale. Perfectamente comprensible. Lo que pasa es que lo que tenemos, o sea, hemos jugado al tutorial y en la primera vez que lo jugamos cometimos un error porque pusimos unos bichos más fuertes de lo que tiene que ser. Sí, lo pasamos mucho. Y cada vez que hemos jugado, claro, esto ya nos ha mostrado. Hay que volver a jugarlo. Claro, y luego jugamos y lo hemos jugado, bueno, algún error lo habremos cometido, ¿no? Pero va menos bien. Sí. Y ahora si hemos palmado, y dices, es que esto es el tutorial. Que es para aprender a jugar y lo hemos jugado dos veces, una, vale, cometimos un error muy gordo, por lo que los bichos eran muchísimo más fuertes de los que nos acabamos. Claro, nos ha costado mucho, pero así llegamos al final y en el final palmamos. Y luego ya teniendo esto en cuenta, ya habiendo jugado más y más más caldo, hemos vuelto a jugar y hemos palmado. Sí. También. Entonces, claro, dices, está así como evolucionó yo, decir que no hay tu dinero para poder comprarme cosas y demás y tal y el conocimiento, el conocimiento te permite ir desbloqueando cosas. Pero eso solo se consigue matando gente. Se los enemigos y más. Bueno, es una carta que nos ha dado, claro, te puede dar. Entonces, me parece que la escalada es demasiado complicada. Sí. Vale, para conseguir lo que digo, o sea, además una vez que ya sales, has palmado, te llevas tu maldición esta del tarot, te quitan el dinero, te quitan objetos y que cuando empiezas tampoco llevas 20 objetos, ¿eh? Que llevas uno. De hecho, hay una cosa que no estaba clara, si los objetos iniciales se podían perder. Sí, porque hay un momento que puedes perder objetos y luego estuvimos mirando por foros y decían que no, que los iniciales no se pierden porque la gente decía, es que entonces me quedo sin armas porque uno de los objetos iniciales que te dan es un arma. Es un arma. Y entonces, era traumático, ¿no? ¿Qué voy con los puños ahora? ¿Se ha empiezo otra vez a jugar y con qué pegó? Claro. Es que si no puedes con un arma, ya no te sigo. Esto empieza a jugar, empezamos con dos vendas. Bueno, dos vendas porque mi personaje le trae una de inicial y como éramos dos, pues te dejaban otras y tal. Pero como te dan tortas por todos los lados, pues al final gastan las vendas. Sí, las gastan. Vale, entonces, palmas, vale, dice, te resucitan, pues te quitamos la mitad del dinero. Vale, que dice, pues tenía 10 monedas, me quedo con 5, ¿dónde voy yo con esto? Sí, vale, con suerte. Y luego tenías que perder un objeto de forma aleatoria. Pero claro, dice, yo ya he gastado las vendas, no he tenido ocasión de coger nada más, porque cuando empiezo, empiezo con cero de dinero, me quitan mi arma. Entonces, ahora dice, vale, me quitan el arma. Y entonces, ¿cómo me han metido yo aquí? A ningún sitio, a hacer nada. Porque comprar armas es caro. Es caro, suele ser caro. Entonces, ya te han quitado la mitad de las monedas, es caro comprar armas. Tienes que tener la suerte de que te salga un arma, porque tú vas al mercado a comprar y a ver qué te sale. Entonces, es bastante complicadillo. Y además, yo noto que en la Historia 2, por ejemplo, a la que hemos llegado, los personajes, los malos, digamos, los enemigos, son algo más duros. Yo creo que cuentan con que llevas más cosas o vas mejor equipado en cierta forma y tal. Y no lo veo yo. Yo no voy mejor equipado. Yo creo que ayer, que formamos también en la Historia 2, porque tuvimos la mala, te pasó esto, que te quitó de la partida. Sí, te pasaste muchas cosas, claro. Si hubiéramos llegado ahí a contra los enemigos estos, tal y como llegábamos, yo creo, a veces puede pasar de todo, pero llegábamos en muy buenas condiciones como para salir al paso. Yo también lo creo. Yo sí lo voy a dar. Bueno, venga, va. Porque ya si paso de aquí sin que me maten, entonces lo mismo si empezó a remontar. Pero claro que pueden salir cartas que te dejan muy tocado o eventos de historia, como nos pasó a nosotros, con el paso a Penélope, que te quedas así de arrea. Y ahora me quedo yo solo en la partida. Y claro, ya ahí en el momento, como lo hemos comentado antes, ya sabía, dices, pero sí que no hay monstruos para un personaje. Me va a caer la que no está escrita. Y no sé si alguna cosa más. Yo creo que ya hemos contado. Sí, yo creo que más o menos. Yo creo que sí. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. También es verdad que eso nos plantea difícil, pero es muy emocionante cuando estás metido en la historia. Es muy emocionante. Además, como hemos repetido, sí que podemos ver un poquito la rejugabilidad que puede tener. Entonces, como el juego te va dando cuando te da opciones, creo que siempre te da dos opciones. No sé si en algún momento dará tres o más. Lo que pasa es que si eliges una de ellas, a lo mejor luego te hace volver a elegir. Eso sí lo puedes hacer. Entonces, al final, a poco que cambies, el saborcillo de la historia cambia un poco. Vale, ah, pues esto no nos había pasado. Y cambia. A ver, no es un cambio radical porque tampoco vale, da para tanto. Pero sí, se puede jugar dos veces y las puedes disfrutar. A lo mejor ya la tercera que juegas lo mismo. Yo creo que también depende de cuánto tiempo pase entre una vez que juegues y otra. Claro, claro. Porque si te la juegas entera y a los meses te la vuelves a jugar, yo creo que muchas cosas yo no me acordaría. Dudaría mucho de qué está, dónde, ni qué. Porque ahora hemos jugado poco, entonces es más fácil acordarse y bastante seguido. Pero bueno, que han sido jugando dos veces lo mismo, por así decirlo. A poco que cambies en algún lado, en alguna si quisimos, no nos va a coger la otra que está detrás. Y el saborcillo de la historia cambia. Sí, sí cambia. Ya te meto otra vez ahí y damos, no me ha pasado esto. Y tiradas que habíamos fallado, nos han salido bien y las que nos han salido bien hemos fallado, por lo que hemos visto la otra cara de lo que pasa también. No solo las elecciones. Eso es que no solo son decisiones, sino que a lo mejor te dicen que hay pruebas. Claro, pues... Tienes que hacer una prueba de templanza 4. Sí, por lo que salga. Porque has visto algo y no sabes qué tal lo vas a llevar. Una partida te sale bien, vas a la otra, tú confiabas y te sale bien y palmas. Y descubres el barro. Eso es, descubres otra cosa. O al revés, que lo habíamos palmado en la primera vez que jugamos en esta, nos sale bien. Es como, ah, genial, ahora hemos conseguido todo esto. Así que está muy bien, es muy narrativo, mola bastante la temática que es así, oscura, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Se ha convertido en uno de mis favoritos ahora mismo. Y está muy bien, pues esto sí, la dificultad, tal. No sé, estábamos ahora meditando si meter dos personajes más. Uno cada uno. Uno cada uno, o meter solo uno más, a ver qué pasa. Sí, no lo tenemos claro, porque vemos que está complicado. Sí, yo he estado mirando antes ahí por internet, por los foros y tal, y creo que hay un personaje que sería el sanador del grupo. Por así decirlo, es lo mismo. Si llevamos a alguien que nos va curando, pues lo mismo estaría bien. Pero bueno, probaremos a ver qué tal. Y ya está, ¿no? Ya no nos enrollamos más. Ya está, ya bastante. Ya tenéis ahí a la menace de reseña, ¿cuántos hemos estado aquí hablando con esta gente? Bueno, tenéis una reseña muy larga. Así que nada, comentarnos en los comentarios y si habéis hecho alguna regla casera o alguna cosa que hemos dicho, que estamos equivocados, que no se hace así, pues no lo comentáis. O preguntas concretas que tengáis sobre el juego. Las preguntas también en la vía de la otra oposición, vos contestaremos. Claro. Y si no lo tenéis, pero tenéis la oportunidad de probarlo por ahí, probarlo, porque está bastante... Está chulo, está chulo. Inglés, importante. Bueno, con que al menos uno sepa inglés. Bueno, no pienses, porque a mí me salió una parte que tú no podías ver. Sí, bueno, eso también puede pasar, de verdad. Eso puede pasar, ¿vale? Tenéis que tener más o menos. Sí, es verdad que eso no pasa. Sí, porque a veces hay partes de la historia que te dice, léelo tú en secreto, no se lo cuentes a los demás y ahí no te puede leer otra persona. Por lo menos si está jugando, no. De verdad, de verdad, que eso no pasó cierto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!